... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Te vamos a pedir que te presentes por más que tú eres bastante conocido para la gente de Tranqueles. Gracias. 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 ¿Estuviste en la fiesta anterior de Buensaslao Varela? Sí, efectivamente, estuve compartiendo, estuve cantando y colaborando con toda esta gente por acá. ¿Qué te pareció el nivel de la fiesta? Bueno, pienso que el nivel de la fiesta ha superado muchísimo, porque yo hace poco tiempo ya he estado animando una fiesta por acá, y indudablemente que se ha notado por el público, la gente lo dice, no solamente yo, de que hace tiempo no se había una fiesta, del nivel artístico y el nivel de skineteado y demás, ha superado a muchísimas criollas del tiempo, de muchos años atrás, que nosotros veníamos por acá. Señor Carrato, hemos visto que el abasto municipal, los predios destinados a la fiesta criolla, han sido bastante mejorados. ¿Qué nos puede contar al respecto? ¿Qué mejoras se han hecho? Bueno, las mejoras que le hemos dado para tener mejor seguridad del público y demás, y mejor actuación en el despliegue de la jineteada para los jinetes, le hemos hecho ampliación en el ruedo, le hemos cambiado los palenques de su manera habitual, que está sobre la manguera, hacia el lado de arriba. Hemos puesto una cantina matriz y dos filiales, para que el público se sienta más cómodo, no tenga que hacer un viaje de 100 metros, 150 metros, a buscarse un refresco o algo así. También tenemos las mangueras, la jineteada vacuna, sobre el otro lado del ruedo. Entonces, pensamos, este ruedo acá está con un entorno de 345 metros, tiene el diámetro del ruedo, en lo cual, si gente viene, tenemos una capacidad de 2.000 personas en una fila sola, o sea que pueden venir 4.000 personas y ven cómodamente todo alrededor del ruedo. Vamos a reiterar entonces, para finalizar, amigos televidentes, que esta fiesta criotra se lleva a cabo en doble jornada, los días 18, sábado 18 y domingo 19, y lo recaudado es a beneficio de los damnificados por el temporal del lunes 23 de mayo. Les agradecemos sus declaraciones y les deseamos la mejor de las suertes.